En este video te voy a enseñar cómo recibir 5.713 dólares gratis por internet Y recuerda que no, no debes invertir absolutamente nada ya que es un método 100% gratuito Y lo mejor de todo es que para este nuevo método no necesitas tener experiencia ni ningún conocimiento previo Así que vamos a ir rápidamente con este nuevo método y quiero que veas el potencial de ganancias que tu vas a obtener Como puedes ver vas a ganar 190.44 dólares por día con este nuevo método Lo que vendría a ser la semana tendrías un poco más de 1000 dólares Y al final de mes tendrías 5.713.32 dólares con este método Así que lo primero que tú vas a hacer es ir acá a CoinMarketCap Como puedes ver aquí estoy en CoinMarketCap Ahora yo me voy a desplazar hacia abajo como puedes ver aquí están las criptomonedas Ahora yo me desplazo un poco hacia abajo, un poco más hacia abajo Y nosotros vamos a ganar la criptomoneda de Monero Así que bien, le voy a dar un clic ahí Y como puedes ver aquí está la gráfica de Monero Nosotros vamos a ganar esta criptomoneda Así vamos a ganar la criptomoneda de Monero Y luego solo puedes cambiar por dólares americanos Y recuerda que si es un contenido que te gusta No olvides por favor darle un like a este video Comentar, suscribirte, encender la campana de notificaciones Para que seas de los primeros cuando te suben el último método Sobre cómo ganar dinero por internet Así que bien, el primer paso que tú vas a hacer para ganar dinero Va a ser buscar en Google así MyMonero Y le vas a dar clic al primer enlace Una vez que tú le des clic al primer enlace Va a sacar en su sitio web Y recuerda que este método es completamente nuevo No lo mencioné anteriormente en este canal Y en este video te voy a explicar el paso por paso Así que bien, una vez que tú caigas aquí en su sitio web de Monero Como puedes ver ahora mismo yo estoy aquí Lo que tú vas a hacer es vas a descargártelo Y bien, quiero que sepas que esto lo puedes descargar Tanto por ejemplo en Mac Como en Windows Como en Linux Como en Android Como en iOS Lo puedes descargar Incluso lo puedes tener en el Bueno, en el propio sitio web Como puedes ver tienes muchas, muchas, muchas opciones Ahora bien Recuerda simplemente te lo vas a descargar Y si dices Jesús una vez que yo me lo descargue ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Venga, realmente te lo voy a explicar Como puedes ver que yo ya lo tengo bien Simplemente te lo descargas Y te va a aparecer así Exactamente como ves en mi pantalla Te va a aparecer Bueno, una vez que te aparezca esto Luego tú vas a hacer esto Le vas a dar clic acá donde dice crear Bueno, que dice create new wallet Ahí le vas a dar un clic Una vez que tú le des un clic Bueno, simplemente Bueno, colocas un nombre Es para que tú lo identifiques Por ejemplo Puedes colocar tu nombre por ejemplo Y por lo mejor Por ejemplo un número 1, 2 Es para que tú identifiques Bueno, que tengas esa billetera, ¿no? Que sepas que ahí va a llegar el dinero Así que bien Simplemente colocas cualquier nombre Bueno, es opcional Seleccionar el color que tú ves Seleccionas cualquier color Imagínate que yo selecciono este O este Seleccionas uno Y luego le das clic en next En siguiente Ahora bien Te va a aparecer esto Y ahora bien le das clic aquí en go Ahora bien Tú debes de anotar lo que te va a aparecer acá Te debes de anotarlo en algún lado Bien, recuerda Simplemente selecciona acá Le doy clic en next Y ahora bien Como puede que me aparecen unas Bueno, unas frases similares Ahora bien Esto tú lo debes de Bueno, tener Guardarlo Pero no el documento en Google O por ejemplo Tenerlo en internet O tomarle una foto No, porque eso Es en sí tu clave Si alguien tiene tu clave Puede acceder aquí a tus fondos Así que esto es muy importante Lo mejor de todo sería Apuntarlo en un papel Y ese papel guardarlo en un lugar Muy seguro, ¿no? O sea, no tenerlo online La clave Así que bien Una vez que tú lo apuntes Se pasa esto Recuerda seleccionar español Vamos a seleccionar acá El idioma español Vamos a seleccionarlo Bien ¿Dónde es español? Acá está español Bien Listo Una vez que tú hayas apuntado Justamente tus palabras Como puede que acá está Mira Negro Deca la cañón Curar Cainada Un poco bien Esas son mis palabras Ahora bien Simplemente lo dices en algún lado Recuerda que ese es tu Como tu clave Es muy importante Y luego le vas a dar clic aquí En siguiente Ahora bien Yo lo voy a Tomar una captura de pantalla Porque lo necesito Tenerlo ahorita mismo Bien Ahora bien Como puede que ahora mismo Yo ya noté mi clave Bueno lo tengo en mi computador No te recomiendo que hagas esto Esto yo lo hago por ejemplo Pero lo más recomendable Es que lo tengas aparte En un papel O algo que no esté en internet Bien Una vez hecho esto Le das clic aquí En siguiente Y bueno Aquí te va a parecer Que tú verifiques O sea Que ordenes las palabras Y si se asus ¿Cuáles son las palabras Que bueno me han dado? Bien Ahora mismo Yo voy a ir aquí A la foto que he tomado A la foto que he tomado Donde están las palabras Voy a abrir La captura de pantalla De las fotos Y aquí Bueno Aquí puede ver Bastante información Bien Como puede ver acá está Bueno En si puede ver Toda la información De todas las palabras Así que bien Una vez que tengo acá Voy a seleccionar Como puede ver acá está La primera palabra es Negro de cada cañón Vamos a seleccionar Negro de cada De cada Negro de cada cañón Curar Cañón Cañón Curar Y vamos a seleccionar todos Caiman Por ejemplo acá está Caiman Luego poco Poco Y luego jazmín Bien Una vez que tú hayas seleccionado Todas las palabras Le vas a dar clic aquí En confirmar Una vez que tú le des un clic Listo Te va a aparecer acá Y sale el pin O contraseña Simplemente vas a Bueno A crear un pin Una contraseña En este caso Bueno puedes crear La que tú quieras Yo voy a por ejemplo Colocar cualquiera Bien Y listo Y luego le das clic aquí En next Le vas a dar un clic aquí En next Cuando te dice que son Mínimos 6 caracteres Bien Mínimos 6 caracteres Y listo Una vez que tú hayas hecho esto Le das clic aquí En siguiente Recuerda que puede ser Cualquier contraseña Y esas contraseñas Solo tú lo tienes O sea Ni la propia wallet Almacena esa contraseña Así que esto es muy importante Que lo recuerdes Esa contraseña es única para ti Nadie más lo sabe Así que por eso es muy importante Que no te olvides Porque si te olvides Perderías el acceso Y bueno No pues no Vamos a darle clic en siguiente Y listo Una vez que tú le das clic en siguiente Como puedes ver aquí Tienes tu billetera Como puedes ver Una vez que tú tengas aquí tu billetera Simplemente le vas a dar un clic acá Y aquí tienes tu dirección Ahora Esa es tu dirección Aquí donde tú vas a recibir aquí Tus pagos Y aquí vas a recibir tus pagos Como puedes ver aquí Puedes recibir Puedes enviar lo que es el dinero ¿No? O sea tus criptomonedas Ahora bien Aquí tienes la dirección Esta billetera Vamos a copiarla Y aquí es donde vamos a recibir Nuestros pagos Bien Vamos a copiar esa dirección Una vez que tú lo tienes copiado Vamos a minimizar Cuando esto lo voy a cerrar Bien listo Una vez que tú ya tengas tu billetera Lo que tú vas a hacer Es lo siguiente Vas a abrir otra pestaña Y en la otra pestaña Vas a buscar así como es en mi pantalla Nanopool Simplemente bújalo así Nanopool Y le vas a dar clic A este primer enlace Una vez que tú le des clic A ese primer enlace Vas a caer aquí A esta sección Como puedes ver Que dice Bienvenido a Nanopool Bien Y aquí nosotros podemos generar Ingresos múltiples Múltiples ingresos No solo con monedos También Dices Jesús Ahora que es lo que yo voy a hacer Bien vamos a darle clic Simplemente aquí A comenzar a minar Vamos a minar la criptomoneda de Monero Pero bien Recuerda que esto lo puedes hacer También con otras criptomonedas No solo con monedos Lo puedes hacer con otras en sí Y bueno Para que tú salgas En esa sección Que bueno Que me acaba de aparecer acá Que es para minar Dices Jesús ¿Cómo has llegado ahí? Vengo muy sencillo Simplemente le das clic Acá donde dice Inicio rápido Ahí le vas a dar un clic Una vez que tú le des clic En inicio rápido Te va a aparecer esto Ahora recuerda que lo puedes hacer Como tal Es criptomonedas Pero nosotros Bueno en este video Para el ejemplo Yo lo estoy haciendo con monedos Lo estoy haciendo con esta criptomoneda Apreta que es una muy buena criptomoneda Así que bien Vamos a ganar dinero Con esta criptomoneda Ahora bien Quiero que veas esta parte de acá Que nosotros nos vamos a instalar Como puedes ver Como puedes ver aquí Nos dan incluso todos los pasos Ahora bien Dices Jesús En sí que es lo que yo voy a hacer Recuerda que tienes que descargar O bueno Tienes que instalar Lo que es el minero Acá está Nano minero Así que bien Simplemente le das un clic acá Una vez que tú lees Bueno Como puedes ver aquí están los pasos Como puedes ver Le das clic aquí En comenzar la minería Ahora bien Como puedes ver Mira acá Yo le doy un clic acá Y aquí te hagan los pasos Simplemente te lo vas a descargar Y una vez que lo tengas descargado Lo ejecutas Y vas a comenzar a generar Los ingresos Y una vez que tú lo tengas Ahí vas a poder ver Toda la información Vas a ver Toda la información Que estás minando Todos los ingresos Que tú estás generando Con este nuevo método Como puedes ver Es sencillo De generar los ingresos Pero ahí nos vamos a quedar Ahora vamos a abrir Otra pestaña más Y vas a buscar así XMRIG Y le vas a dar clic Ese primer enlace Y vas a caer acá Bien Vas a caer acá Y como puedes ver Mira vamos a colocarlo En español Bueno Que esté en línea de español Para que se pueda entender bien Vamos a colocarlo Bien Una vez que tú estés aquí En ese sitio Aquí también vas a poder ganar Criptomoneda de monero Y en si este es un poco Más potente que el anterior Como puedes ver Aquí podemos ver Toda la información De ese sitio Podemos ver Bastante información De nuestro computador Que tenemos Y la potencia Que tenemos De cuánto dinero Vamos a generar Dependiendo del computador Que tenemos Ahora bien Algo increíble En ese sitio Que es algo muy muy bueno Es que tenemos Lo que es Punto de referencia Vas a creer en esta opción Aquí puedes ver Específicamente El computador De que tú tienes Y cuánto dinero Vas a generar De acuerdo al dispositivo Que tú tengas Y eso es algo Muy muy bueno Que te necesito Igualmente que te dan Los pasos Simplemente te descargas Y cuando te descargas Vas a comenzar a mirar Y a comenzar a generar Los ingresos Con este otro sitio Ahora bien Quiero que sepas Que no solo en el computador Lo puede hacer También lo puede hacer En el teléfono móvil Como puedes Hace poco Acaban de hacer Una publicación Aquí en su cuenta De rey Aquí en monero Como puedes ver Acá está Hace dos meses Como puedes ver Acá está Me vendría de monero En un teléfono inteligente XMR Para Android Como puedes ver Hace poco También lo puede hacer Ahora mismo en Android Puedes comenzar a utilizar Tu aplicación de Android Y comenzar a generar Los ingresos Minando la criptomoneda De monero Y como puedes ver Nosotros ya tenemos La wallet de monero Solo queda generar Los ingresos Con el minado Si con el minado Y como puedes ver Ese es el sitio web Bueno en si La página de inicio De lo que es La cuenta de rey De monero Como puedes ver Aquí está Bueno aquí puedes ver Su información Tiene ya Un poco más De 67 mil Miembros En su comunidad Y bien Hasta que ofiste este video Si te gustó Te invito a que visitas Mi blog Este es AvianeraJosusVlog.com Y si es Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog me encuentras En la descripción De este video Y bien Hasta que ofiste este video De YouTube Y nos estamos viendo En el siguiente